Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto señaló que la aprobación del paquete presupuestal del año próximo por parte del Congreso de la Unión es un paso decisivo y responsable por la economía mexicana. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid, aseguró que el presupuesto 2017 aprobado por la Cámara de Diputados tiene elementos suficientes que ayudarán en la coyuntura a lo largo de 2017 debido a que fortalece los programas orientados al crecimiento económico del país. El mandatario electo Donald Trump nombró a tres de sus hijos para formar parte de su comité de transición, que será encabezado por el vicepresidente electo Mike Pence en sustitución del gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. Sobre el occidente y sur del Golfo de México, el sistema frontal número 6 se mantendrá como estacionaria y continuará interactuando con la primera tormenta invernal por lo que prevalecerá ambiente frío en norte, centro y oriente del territorio nacional. El laberinto de Octavio Paz, un nuevo documental sobre el poeta mexicano dirigido por José María Martínez, se exhibirá en 44 países a través de la Red Mundial de Centros del Instituto Cervantes. La selección mexicana de fútbol rompió la maldición de Columbus al vencer al combinado estadounidense en el arranque del hexagonal final de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. El gobierno de la Ciudad de México pospuso hasta nuevo aviso el homenaje al cantautor Juan Gabriel en la Plaza de la Constitución que estaba programado para este domingo. Notimex, comunicación global.